No tengas miedo de hacer el balón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya corrió! ¡Ya corrió! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Lilo! ¡Lilo! ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Bajala! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Allá es mi mochila y una plantiera! De uno o de dos. ¡Pero es la de malotas, wey! ¡Bien! ¡Ven! ¡No se queda para! ¡Gracias! ¡Gracias!